Iyamile Odo Iyamile Odo Iyamile Odo Iyamile Odo Iyamile Odo Desde el África vinieron Y entre nosotros quedaron Todos aquellos guerreros Que a mi cultura pasaron No va a estar a la Mercedes Ocho en la carita Santa Barba la Chango Viviendo en la IMA Pa' empezar la ceremonia Vamos a hacer calidad La casa está repleta, ya no cabe más Y todos siempre cuentan que diré lengua El abrio en los camiones, esa es la verdad Vamos a darle cojo a ver qué nos da La gente sabe, la gente quiere Y todos piden lo que les conviene Que yo siempre tenga la gloria a mi mamá Que yo siempre tenga la gloria a mi papá No, no, mira, hay gente que te dicen que no creen en nada Y van a acercarse por la madrugada No tengas pena, pide, Martín No pidas tus zapatos que te van a arrepentir Que tú quieres que te deis Basta que tú quieres, y que tú quieres Dime que tú quieres Que tú quieres que te deis Dime lo que tú quieres que te deis Que tú quieres que te deis Por eso pidele a tu santo, pidele a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti Por si acá Lo mismo que tú pa' mí Y si yo lo pido me lo das Y si tú me pides te lo doy Sí Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Y si me llegan hasta atrás Hasta para él es lo mejor Víbrame de la mala lengua Víbrame de la mala lengua Y aquel que vigila y critica Víbrame Y para seguirte a un Texas Víbrame Y cualquier que me desea en el mal Víbrame Víbrame Nadie de los inundiosos Víbrame, de los malos sentimientos Víbrame, de los res y de los popos Víbrame, de los que tiene mala vida Víbrame, tirame todos los ojos No se unió con esta vieja Que nos ocupa con la manada Gracias